Fiscal Jato Corpo Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le doy la bienvenida a la barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para educación a distancia. Pues ya estamos en tiempo de declaraciones anuales, de hecho, bueno, ya tuvieron la serie dedicada a la declaración anual de personas morales, pues ahora vamos con las físicas. Iniciamos esta serie de cuatro programas, pues dedicada al tema de declaración anual de personas físicas. Yo sé que todos estamos preocupados por cumplir y cumplir en tiempo y cumplir bien, y pues precisamente nuestra idea es apoyarlo en el cumplimiento de esta obligación. Y para ello, pues estamos, vamos a iniciar en esta ocasión con la parte, pues de la obligación de presentar la declaración anual, las deducciones personales, qué puede aplicar, qué puede deducir. Y pues están con nosotros especialistas en el tema, está con nosotros el contador público Rafael Gómez Garfias, a quien le damos la bienvenida en nombre de nuestra facultad. Gracias. Él es contador público titulado, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Es diplomado en Mercados Financieros en la Universidad La Salle y actualmente estudia la carrera de licenciado en Derecho en nuestra universidad. Con 23 años de ejercicio profesional en la materia fiscal dentro de la administración pública, ha desempeñado diversos cargos de análisis, dirección y coordinación, desempeñando actualmente el cargo de director general de orientación y asesoría al contribuyente en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Pues nuevamente le damos la bienvenida y agradecemos a la PRODECON, la presencia institucional para la realización de este programa. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Y también está con nosotros el licenciado en Contaduría y especialista, bueno, ya maestro en contribuciones, ¿verdad? Ya, José Padilla Hernández, bienvenido maestro. Con todo gusto, Susana, gracias por la invitación. Él es catedrático de nuestra facultad a nivel de la especialización en fiscal y también es coordinador de la misma dentro de la División de Estudios de Postgrado de nuestra facultad. Es coordinador del programa de asesoría fiscal gratuita y coordinador de sección de la revista consultorio fiscal. Pues bienvenidos los dos y creo que su presencia es oportuna desde luego, dado que pues arrancamos con esta serie de programas y pues qué mejor que tener a la PRODECON aquí y qué mejor que tener al servicio de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad aquí representado, sobre todo pues para brindar este servicio a nuestros televidentes. Pues les recordamos que este programa es un programa grabado, dado que pues estamos en los días de Semana Santa y por eso no va a haber ni info fiscal ni tampoco van a existir preguntas al aire del público. Pueden vernos en las diversas direcciones que van a aparecer en este momento en su pantalla y pues pueden descargarnos incluso por internet, ya sea en Facebook y comunicarse con nosotros a través de Facebook. Pues vamos a iniciar entonces con nuestro tema, si les parece. Entonces, dado que es el primer programa de la serie, pues yo les preguntaría ¿quiénes tienen la obligación de presentar declaración anual en el caso de personas físicas? Bien, la ley de renta en el artículo 150 señala que las personas físicas que hayan obtenido ingresos en un año de calendario, salvo aquellos por los que no estén grabados o que ya se haya pagado el impuesto como definitivo, están obligadas a presentar declaración anual durante el mes de abril, en este caso declarar 2014 en abril 2015. Serían los casos en que las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual. Hace también algunas aclaraciones respecto de si yo obtengo ingresos únicamente por salarios y por intereses, me da la opción de no presentar la declaración, siempre y cuando la sumatoria no rebase de 400 mil pesos y que la suma de los intereses no rebase de 100 mil pesos. Si no es el caso, entonces sí estaría obligado a presentar mi declaración anual. ¿Son intereses nominales o intereses ya reales, digamos, acumulables? Intereses reales según la ley, así lo señala. Serían los casos en que las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual y bueno, yo creo que sobre el transcurso del tema vamos a ir abundando en casos muy específicos, en qué casos, aun cuando no estoy obligado o estoy obligado, por ejemplo, hay personas físicas que no están obligadas, tienen la opción de presentar su declaración para cuando sea el caso de que determinen un saldo a favor de impuesto sobre la renta. Bueno, ahora hay personas que, digo, en este caso estamos hablando de personas que tienen ingresos constantes, ¿no?, y realizan alguna actividad, pues incluso como asalariados y demás que tienen que presentar la declaración anual, pero hay casos en que la ley condiciona conservar ciertas exenciones en el impuesto sobre la renta a que se presenten, se incluyan eso en los datos informativos de la declaración anual. Este es el caso de las herencias, los viáticos, la venta de casa, habitación, por ejemplo, ¿no? En este caso, si por ejemplo yo soy una ama de casa y, bueno, una estudiante, hijo de familia, y mi abuelita me heredó un inmueble, en este caso nunca, pues he sabido qué es eso de pagar impuestos, ni RFC tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, como comentaba el maestro, todas las personas que tienen ingresos están obligadas a presentar esta declaración anual. Sin embargo, hay algunos conceptos que la ley, la propia ley, lo señala como conceptos exentos de pagar el impuesto sobre la renta, o bien que ya pagaron un impuesto que se llama definitivo, es decir, que ya el impuesto que en su momento pagaron, al momento de obtener el ingreso, ya fue, digamos, ya cumplió con la obligación de pagarlo en ese instante. Este tipo de ingresos en algunas ocasiones se tienen que informar en la declaración. Cuando hablamos de herencias, de donativos, de enajenación de casa habitación, conceptos que están exentos, la ley nos establece que si el monto de los mismos es superior a 500 mil pesos, entonces se deberá de presentar como un dato informativo dentro de la declaración. Esto es que únicamente tendrá que informarlo el contribuyente a efecto de que la autoridad tenga referencia de ese ingreso que en su momento obtuvo. También existen otros conceptos como puede ser los viáticos, por ejemplo, que también se tiene obligación de informar, los préstamos, que cuando el monto sea superior a los 600 mil pesos, pues también existirá la obligación por parte de la persona de informarlo en la declaración anual. Si me permiten agregar, bueno, aquí efectivamente la ley señala la obligación de informar para cuando sea el caso de que yo obtenga préstamos, donativos o premios, y que en la suma de los tres o en forma individual, rebasen de 600 mil, estoy obligado a informar a la autoridad fiscal durante la presentación de la declaración anual. Por ahí se corre el rumor de que para el caso de que yo no declarara o informara, pues pareciera ser que se convertiría en un ingreso grabado por el cual tendría yo que pagar impuestos sobre la renta. Se comete discrepancia fiscal, ¿no? Entonces, aun cuando la ley no es muy precisa en ese caso, como si es el caso de viáticos, herencias o venta de casa habitación, que los considero como ingresos exentos según el artículo 93, pero el antepenúltimo párrafo de dicho artículo señala que si yo no presento la declaración informativa, entonces esos ingresos se pierde ese beneficio del no grabado, y en consecuencia se sobreentiende que entonces sí sería grabado, para cuando sea el caso de que igual la sumatoria de ambos más los ingresos que se tengan, rebasen de 500 mil. Entonces, en el caso que tú comentabas de la persona que es estudiante, que tuviese a lo mejor alguna herencia o vendía una casa habitación y que no lo informe ahora en el mes de abril, vamos suponiendo que la ONG no lo obtuvo la herencia en el año 2014, en abril tendría que presentar el dato informativo, y si no lo hace, entonces se aplica la disposición y el ingreso exento se convierte en grabado. Es la, digamos que una sanción que la legislación fiscal señala en cuanto a que si no informo, tengo un ingreso grabado por la ley. Y entonces tiene que darse, tiene que inscribirse al RFC, y ¿cómo sería esa inscripción al RFC? Porque normalmente no realiza actividades, este, es única y exclusivamente para llenar un dato en la declaración anual y decir que tuvo una, obtuvo una herencia, ¿no? Claro. Perdón, pues sí, esta inscripción actualmente se puede realizar en el RFC, incluso con la, únicamente con la CUR. Y en ese caso, el RFC que se genera, es un RFC que no le genera otras obligaciones. Entonces, es una... Sin actividades económicas, ¿no? Sin actividades económicas, y con eso él puede enviar la declaración. Y bueno, también va a necesitar su contraseña, o la FIEL, por lo menos, para presentar la declaración en este caso. Bueno, ahora, este, entonces es muy importante tener presente que, este, aunque no tengan que pagar impuestos, hay casos en que tengo que presentar declaración anual como estos que acabamos de señalar, ¿no? Ahora, mencionaron que, pues, se incluyen en general ingresos, este, que tienen que sumarse en la declaración anual, a excepción de aquellos que ya pagaron el impuesto en forma definitiva. Ahora, ¿qué tipo de ingresos son los que ya pagaron el impuesto en forma definitiva y que no se incluyen en la declaración anual? Por ejemplo, los premios. Obtengo un premio y ya se paga el impuesto en forma definitiva, y en consecuencia ya la ley me quita la obligación de presentarlo como en la declaración anual. No se suman los demás ingresos, ¿no? Por eso es definitivo, con lo que me quitaron de impuesto ya, hay mujeres. Otro caso es el de los ingresos que se obtienen por realizar actividades empresariales dentro del régimen de incorporación fiscal, que la ley señala que serán pagos bimestrales y serán pagos definitivos. En consecuencia, si una persona física que obtuvo en el año 2014 ingresos por RIF, como lo apodan, régimen de incorporación fiscal, entonces queda relevado de presentar la declaración anual durante este mes de abril respecto al año 2014. Serían algunos casos, o sea, sí. Prácticamente eso, y bueno, ¿algún otro? No, actualmente los conceptos que tenemos como pago definitivo son... Son muy limitados, son reducidos, ¿verdad? Entonces, bueno, y los demás, pues sí se tienen que incluir la declaración anual y sumarse en términos generales, ¿no? Quitando algunas deducciones para cada tipo de ingreso. No, y nada más, si me lo permites aclarar, se suman todos, salvo, por ejemplo, los que obtengo yo del capítulo 2, sección primera del título 4, que se refieren a los ingresos por realizar actividades empresariales o prestación de servicios profesionales, porque tienen un tratamiento distinto. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es mis ingresos acumulables menos mis deducciones autorizadas para determinar, bueno, menos PTO y pérdidas fiscales para determinar una utilidad grabable, la cual se suma a los demás ingresos. Bueno, ingresos menos deducciones para conocer el caso, porque si son salarios, no hay deducciones. En ese tipo de ingresos honorarios y actividades empresariales, régimen general, solo se restan contra esas utilidades. Ciertamente. Por eso no se puede mezclar la utilidad como tal con todo, no tiene que aplicarse directamente contra ellos. Pero bueno, en general, pues voy a llegar a una sola base, ¿no?, para aplicarle la tarifa anual, pero en esa sola base que incluye, pues, una gama de tipos de ingresos, así que vamos a ir revisando uno por uno, también ya al terminar el ejercicio tengo derecho a aplicar otras deducciones que no son las que fueron, que no son gastos que fueron necesarios para honorarios, no son gastos para arrendamiento, sino lo que conocemos como deducciones personales. Y luego tenemos algunos que son como estímulos fiscales y tenemos por ahí algún otro estímulo que no está en la ley que también se aplica en la declaración anual, que sea en las colegiaturas, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a empezar hablando de este tema. No sé si quiera iniciar, por favor. Claro, sí. En efecto, este año para la PRODECON en particular ha sido un año muy importante, porque muchos contribuyentes a partir de la reforma de 2014, pues, se han acercado con la problemática que les ha generado la limitante general que se estableció a las deducciones personales. Este tipo de deducciones, pues, está cotada respecto del monto de los ingresos que pueda obtener la persona. El monto máximo que puede aplicar es o el 10% de su ingreso o hasta cuatro salarios mínimos anuales, que viene a ser 98 mil pesos aproximadamente. Esto, ¿qué genera? Pues, que para una persona que tiene ingresos muy pequeños, que son, vaya cantidades que posiblemente sí les esté generando un impuesto sobre la renta a pagar, pero cuando tienen gastos que son considerados deducciones personales, pues, ven que no pueden aplicarla en su totalidad, pues, nos han solicitado el apoyo. Este, del análisis que hicimos a esta disposición, al artículo 151, pues, detectamos que en efecto la intención del legislador en algún momento fue, digamos, que mediar o hacer que las personas con menores ingresos pudieran aplicar en una mayor proporción las deducciones personales, ya que estas normalmente son aplicadas por las personas que tienen más ingresos, ¿no? Estábamos hablando de que el porcentaje que aplicaban las personas con los deciles más altos de ingresos era arriba del 90%, y las personas que tienen menos ingresos en los deciles más pequeños, pues, no llegaban ni al 1%. Sin embargo, esta reforma lo que está haciendo es precisamente limitar la posibilidad de estas personas con menores ingresos de poder aplicar una deducción mayor. Tenemos un ejemplo muy visible de una persona que gana 100 mil pesos y tiene una erogación de un gasto médico de 50 mil, una urgencia médica, pues, cuando intenta acudir a la declaración anual para reflejar este gasto, pues, estaría limitado exclusivamente al 10% de su ingreso. Es decir, podría aplicar nada más 10 mil pesos. ¿Qué sucede? Pues, esa deducción que en algún momento la ley le contempló, pues, ahorita está limitada por el 10% de su ingreso. Y este mismo gasto para una persona con un ingreso superior, pues, le va a representar que la pueda aplicar en ese momento sin ningún problema y, en consecuencia, tener la deducción fiscal. De esta situación, actualmente estamos invitando a los contribuyentes que les está afectando esta disposición a que nos visiten, a que acudan a las oficinas de PRODECON con el fin de apoyarlos a iniciar algún medio de defensa respecto a esta disposición que les está generando un perjuicio, ¿no? El no poder deducir la totalidad de los gastos, de las deducciones personales que realizan en un ejercicio fiscal. Señor, lo permiso, ahí, Susana, ahí sin querer y con todo respeto a la autoridad fiscal se hizo, bueno, quien diseñó este precepto se hizo el jaraquil en contra del erario. ¿Por qué? Porque retomando el ejemplo que comenta aquí el contador, cuando una persona va a erogar ciertas cantidades y sabe que solamente se le permite hasta el 10% o cuatro veces el salario mínimo, retomando este ejemplo, pues, a lo mejor se va a sentir inhibida a pedir el recibo de honorarios, el CFDI. ¿Por qué? Porque no me sirve. Entonces, ¿para qué carajo lo pido? En consecuencia, a la contraparte que es el médico, pero voy a beneficiar en el sentido de que no va a emitir un CFDI y en consecuencia, pues, él sencillamente ya no va a declarar ese ingreso. Ahí es en donde se hizo el jaraquil y por qué, que no se trata de lo que le da, lo que quiere el fisco es recaudar y aquí con esta limitante lo que está haciendo es que uno se sienta inhibido a pedir los comprobantes del ingreso que la persona está recibiendo y en consecuencia lo estoy invitando o se le está invitando con este precepto a que no declare. Y entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? La persona que está erogando, porque efectivamente lo erogó para cuestiones de salud, porque quiere estar bien y quiere generar riqueza, entonces, ¿de qué se trata? Pues, un ratito va a decir uno, pues, no me conviene ya ni siquiera generar riqueza. ¿Por qué? Porque no se me permite realizar la deducción correspondiente para que yo esté en buen estado y en consecuencia, pues, le aporte la parte necesaria al Estado mexicano. Entonces, si lo analizamos más a fondo, sin querer ese precepto, se le hicieron el jaraquil a la autoridad fiscal. Bien, perdón, perdón, que de hecho ya se está dando este efecto, porque otra de las disposiciones que entraron también en vigencia en el 2014 es un requisito formal que el gasto, en este caso el gasto médico, tenga que ser pagado a través de tarjeta de crédito, cheque o transferencia. Y actualmente, pues, muchos médicos, muchos prestadores de servicio no tienen la infraestructura para recibir ese tipo de pagos. Entonces, dicen, es requisito que lo pagues con tarjeta o con medios electrónicos y si no, no es deducible. Y, bueno, entonces, ¿para qué pide el recibo si de todos modos no le voy a poder dar el efecto fiscal que buscan las personas cuando tienen este tipo de gastos? Pues, tiene varias aristas. Si la bandera de la reforma fiscal fue principalmente el combate a la informalidad, pues, este tipo de disposiciones lo que precisamente logran es lo contrario, ¿no? Promueven la informalidad en este caso, ¿no? Uno. Y dos, pues, si el Estado se supone que tiene que garantizar la salud, vivienda, etcétera, de acuerdo a los derechos fundamentales contenidos en el primer título de la Constitución de nuestra Carta Magna, y el particular está participando, erogando él mismo de su patrimonio, de su pecunio, está erogando porque precisamente el Estado no alcanza a cubrir estas necesidades, pues, es también todavía con mayor razón reprobable que no pueda deducir todas estas erogaciones que tiene que hacer para poder cubrir estos gastos, los que además son los mínimos necesarios, los gastos médicos, dentales, hospitalarios, los intereses de créditos hipotecarios para vivienda, etcétera, ¿no? Yo lo veo así como una relación entre que el contribuyente, la autoridad fiscal es quien va a recaudar y a mi contribuyente me debería de ver como un cliente, al cual lo tengo que apapachar, ¿por qué? Porque si yo no soy en buen estado de salud, sencillamente no voy a poder generar riqueza, y si no genero riqueza, el Estado no lleva la parte que le corresponde según la ley. Entonces, lejos de cuidarme, apapacharme, pone un límite, y por el otro lado, pues, como tú bien comentas, fomentan la informalidad por parte del médico, o sea, toda vez que yo estoy ayudando en las tareas en materia de salud, yo contribuyente, y me ponen esos límites, considero que no es justo. En este caso, bueno, entonces, la PRODECON está llamando a los contribuyentes que se sientan afectados por esta reforma para que acudan con la PRODECON, para que los asesore en la aplicación de algún medio de defensa. Exacto. Perfecto. ¿Y de dónde acuden? Ya que estamos en esto, ¿cuáles son los datos para acudir a la PRODECON? Sí, en nuestras oficinas en el Distrito Federal están ubicadas en Insurgente Sur 954, es la colonia Insurgente San Borja, la delegación Benito Juárez, y están unas cuadras del Eje 6. Nuestro correo electrónico es atenciónalcontribuyente, arroba, prodecon.gov.mx, y pues nuestra página de internet, www.prodecon.gov.mx. ¿Y tienen que hacer cita para...? No, no es necesario. Bueno, y directamente. Pueden acudir directamente a las oficinas, ahí con mucho gusto los vamos a atender, para asesorarlos del procedimiento que vamos a seguir para poder presentar la declaración anual, y en consecuencia después de presentar la declaración, iniciar el medio de defensa correspondiente. Entonces van a asesorar en los dos pasos, digamos, además de los medios de defensa, para presentar la declaración anual. La declaración anual tiene que reflejar precisamente la afectación que está sufriendo el contribuyente. Tenemos que verificar que, en efecto, la limitante les está afectando y en consecuencia poder iniciar el medio de defensa. Perfecto. Pues qué bueno que están en esta campaña, y pues precisamente la idea también de invitarlos a este primer programa, pues para que tengan mayor eco en esta campaña que están iniciando. Y bueno, ahora entonces vamos a ver, hay varios temas ahí relacionados con las deducciones personales. Es 10% del ingreso base del impuesto, porque hay ingresos y luego hay deducciones y luego ya está la base del impuesto. ¿No es el ingreso neto, digamos? No, es el ingreso total. La persona puede haberme pagado por algunos conceptos que estuvieran exentos, pero la ley sí contempla que es respecto del ingreso total que obtiene la persona, lo que va a reflejar en su declaración antes de deducciones. ¿De deducciones autorizadas? Tanto de deducciones autorizadas como de deducciones personales. Es decir, no estamos hablando de la base, sino del ingreso total que obtiene la persona, el ingreso bruto. Uno, dos, es el menor entre ese 10% y los cuatro salarios mínimos, ¿no? Y los cuatro salarios mínimos, ¿no? En este caso. Y el problema de los medios de pago, pues sí, se van a verificar, porque si alguien se genera un saldo a favor, el SAT normalmente está solicitando que le demuestren que esas erogaciones que se tenían que pagar, erogar con medios electrónicos, pues que tienen que promandar los estados de cuenta, ¿no? Tienen que acompañar junto con el comprobante, pues el estado de cuenta donde se afectó el pago, ¿no? Entonces, pues tienen que estar conscientes de que van a tener que tener toda esa información a la mano, ¿no? Que es un dato que, bueno, los que estamos en este tema y en la materia, pues obviamente más o menos lo conocemos, pero yo me pregunto, y todos los demás que están allá afuera que nada que ver con los sistemas fiscales, porque no se hace una difusión respecto de los requisitos que deben de cumplir todo ese tipo de pagos para que los contribuyentes en un momento dado puedan hacerlo de esta manera y en consecuencia el día de mañana que presenten su declaración anual y reflejen un saldo a favor, no tengan esos problemas precisamente porque cuando la autoridad les pida, a ver, enséñame, muéstrame que pagas con tarjeta de crédito, débito, transferencia electrónica, etc., el contribuyente se va a quedar, pues es que ¿quién me dijo? Y aquí la autoridad tan sencilla va a decir, pues las leyes sí, pero pues carajo, pues hagan una difusión y pues para la autoridad fiscal va a ser muy sencillo en decir, pues es que la ignorancia de las leyes no te exime de su cumplimiento. Yo creo que aquí hace falta una muy buena campaña para que de alguna manera todos cumplamos en base a lo que la ley señala, pero también que de alguna manera el Estado contribuya en esa parte, en la difusión, para que el gobernado se sienta en esa certidumbre jurídica de cómo debe de hacerlo para que el día de mañana no se sienta sorprendido, porque es lo que está pasando en la vida real. Sí, efectivamente. Y bueno, ¿qué deducciones personales podemos aplicar en la declaración, Anuel? ¿Cuál es esa lista de deducciones personales y sus límites en su caso? Pues son lo que son los gastos médicos, los dentales, los gastos hospitalarios para el contribuyente, para su cónyuge, para con quien viva en concubinato, para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, ascendientes o descendientes, no haya obtenido ingresos superiores a un salario mínimo del año de calendario en que se va a declarar. Ese sería el número uno. Y en el reglamento, este hace ya un listado un poquito más detallado de qué debemos entender como gastos médicos. Por ejemplo, nosotros que usamos anteojos, nos dan la oportunidad de poder deducir hasta 2.500, pero respecto a lo que es la lente, no vaya a querer yo comprar unos lentes X marca, iba a querer meterlos como deducibles, ¿no? Sí, únicamente en la lente. Así es, me permite deducir, suponiendo que en mi caso, que toda mi familia, mi esposa y mis hijos usaran lentes así como mis padres, pues yo puedo meter 2.500 por todos y cada uno de ellos, siempre y cuando ninguno de ellos obtenga ingresos arriba del salario mínimo en el año 2014, ¿no? Por ejemplo, si se van y se hospitalizan, pues todo lo que incluya lo que es el comprobante de hospitalización, incluyendo los medicamentos, porque siempre la pregunta clásica que te hacen los contribuyentes es, oye, ¿y los medicamentos los puedo hacer deducibles solamente para el caso de que en el comprobante que te emitan, la institución hospitalaria, estén ahí incorporados? Solamente sería el caso. Mónicamente en ese caso. Así es. ¿Alguna otra precisión que quieras hacer sobre gastos médicos en tales hospitalarios? Pues únicamente comentarles que actualmente también uno de los puntos que estamos analizando sobre este tema del pago a través del sistema financiero es precisamente que muchos prestadores del servicio, al momento en que lo tienen que emitir y no lo están haciendo, estamos apoyando a los contribuyentes a través de otros medios. Lo que estamos contemplando es quizás también iniciar alguna acción legal en contra de esta disposición, porque creemos que no se cerró totalmente este círculo, ¿no? Para pedirle a alguien, pues tiene primero que existir esa obligación también por parte del prestador de emitir o de utilizar más bien el sistema financiero. Y actualmente una persona que obtiene ingresos por honorarios, que sería el caso de un médico, pues no necesariamente está obligado a tener toda una estructura del sistema financiero atrás de él para poder recibir los pagos de esa manera. Porque de hecho las leyes no marcan como obligación el tener una cuenta bancaria. Se vuelve una necesidad porque para poder aplicar las deducciones, para deducir ciertas erogaciones, pues se requieren medios electrónicos de pago cuando la erogación excede de los dos mil pesos. En algunos casos, pues no importa si son cien pesos como en el caso de los combustibles. Y bueno, y ahora en el caso de las deducciones personales que estamos mencionando, pero en realidad la necesidad de la cuenta bancaria es más para deducir a que sea obligatorio para depositar ingresos y demás. Entonces, pues sí, efectivamente esa obligación no existe y pues se vuelve muy, muy complejo cerrar todos los círculos. Pues vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos con este tema después de esta pausa. Pues estamos de regreso y continuamos con este tema de las deducciones personales. Entonces, comentábamos la obligación de hacer los pagos de estas deducciones para poder aplicarlas en la declaración anual con medios electrónicos y pues el problema que se está presentando en la práctica de falta de difusión de esta obligación y de que los médicos y demás acepten, sobre todo los médicos, acepten medios electrónicos de pago. Y bueno, ¿qué otras deducciones personales tenemos derecho a realizar en esta declaración anual? Luego vienen los gastos funerarios, que también se te permite hacer una deducción siempre y cuando no rebase de un salario mínimo elevado al año para las personas que acabamos de comentar, para el cónyuge, persona con quien viva en concubinato, ascendientes o descendientes en línea recta. ¿Algún otro? En este caso, ¿qué otras deducciones? En este caso es importante porque también es uno de los temas muy comunes, ¿qué sucede con esos gastos que se hacen a futuro? Estos únicamente se van a poder considerar en el momento en que se da el hecho, ¿no? Que lo utilizan, que podrán hacerlo deducido. Es decir, hasta que la persona se petatea. No hay nada que sirve estar abonándole ahí para, bueno, para el cajoncito, pero no funciona, hasta que se aplique. Bueno, ¿después qué otra deducción? Los intereses reales de créditos hipotecarios. La ley también contempla que se puede considerar como deducible todos los intereses reales, es decir, aquellos que están arriba de la inflación, por los créditos hipotecarios para adquirir la casa habitación. En este punto nosotros como PRODECON hemos tenido resultados muy favorables porque han llegado contribuyentes que nos plantean su problemática. Es muy común actualmente que, digamos, el contribuyente, el papá vive en una ciudad, la familia vive en otra y dice, bueno, tengo esta problemática. Tengo dos créditos hipotecarios por dos inmuebles, los cuales pues se usan como casa habitación. Y en consecuencia, pues la ley, al hablar de casa habitación, lo dice en forma precisa, pues en ese supuesto cómo se va a aplicar. Y algunas sentencias de tribunales que hemos obtenido nos han indicado que, bueno, hay una limitante cuantitativa en la disposición que es actualmente, pues las 750 mil unidades. Esto equivale a alrededor de 3 millones 800 mil pesos. Es el crédito, ¿no? Que es el monto del crédito que puede aplicar el contribuyente. Y si esos bienes se ubican en esa limitante, pues puede hacerlo deducible. Entonces, aun cuando hay muchas resoluciones que la autoridad emite diciendo que solo se puede aplicar para una sola casa habitación, pues hemos tenido sentencias favorables en las que el contribuyente ha podido deducir dos casas habitación. Claro, ubicándose en este supuesto, no solo la utiliza él, sino también su familia. Y que no exceda de los 750 mil UDIS el crédito, el punto del crédito. Pues tú tienes también experiencia con este tema, ¿no? En lo de asesoría fiscal gratuita. Hemos de comentarles que de repente... No se están presumiendo. No, oye, no hacemos como la autoridad que actuamos bajo la presunción. No, 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 no. Hemos de comentarles que en asesoría fiscal gratuita aquí de la UNAM, algunas personas se acercan y nos cuestionan. Bueno, nos preguntan, oye, fíjate que... De la UNAM y de nuestra facultad. Claro, de la facultad de Contrabilización de la UNAM. Nos preguntan, oye, fíjate que yo tengo un crédito desde hace N años y pues no sabía que yo podía deducir estos intereses reales. Todavía se puede, desde luego que se puede. Entonces, lo que hemos hecho es que soliciten su constancia de estos intereses, sus constancias de percepciones y retenciones, si fueran los únicos casos que tuvieran la única deducción. Y se presentan declaraciones de años anteriores. Complementarias. Complementarias. Y si es el caso, para cuando es el caso ya de que les devuelven, la verdad es que quedan muy agradecidos con la facultad. Toda vez que esos dineros que les llegan, pues eran dineros con los cuales ya no contaban. Y ahora, créanme lo que año con año están ahí al pendiente para ver en qué momento se les van a hacer sus declaraciones. Son las experiencias que hemos tenido de que, aun cuando no sabían que podían presentar su declaración para hacer valiosos de sus intereses, pues ahora presentan la declaración y pues obtienen los saldos a favor. Claro, porque le dije que no se estaban presumiendo. Yo te diría más bien, vamos a complementarnos, porque esos casos en que en muchas ocasiones también se emiten respuestas negativas, uno de los casos muy comunes que teníamos respuesta por parte de la autoridad, es que la autoridad le dice, no te puedo devolver porque tú no presentaste el escrito con el cual le dijiste a tu patrón que ibas a presentar tu declaración anual, por lo tanto no te devuelvo. Esos asuntos los hemos llevado a juicio y hemos obtenido la respuesta favorable. Entonces, todos aquellos que ustedes asesoren que no salga la resolución, invítenlos a que acudan a PRODECON y podemos iniciar el medio de defensa correspondiente para amparar que el contribuyente pueda tener la posibilidad de obtener la devolución. Aunque aquí la autoridad ya reconoció su error. Sí, hay que reconocer. Ya emitió su criterio. Ya emitió su criterio interno diciendo, es cierto, tienes razón, ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad que vayas a acusar por la PRODECON. No, y ya lo publicó en diario oficial que fue todavía mejor, porque ya con eso genera derechos para los contribuyentes. Se puede echar para atrás. El artículo 35 del Código Fiscal de la Federación me está otorgando un derecho y en consecuencia ya no hay motivo alguno por el cual no me voy a hacer. Tuviera que rechazarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra deducción personal? Yo, bueno, la gente que es adivosa, dice, oye, ¿vas a donar? Sale, te permito hacer. Que tiene dinero para regalar. Porque puede ser adivoso para lo que no tengo, ¿verdad? Sí. Entonces, la ley me permite hacer una deducción personal por concepto de donativos entregados incluso a la federación o algún otro ente económico que no pertenezca a la federación, entidades etc. Pero está topado un 7% de los ingresos totales del contribuyente en este caso. Del ejercicio inmediato anterior. Del ejercicio inmediato anterior, es decir, 2013 serie. Tomo los ingresos del 2013, el 7%, y es lo que me permite deducir como deducción personal para el ejercicio 2014. Y esa deducción sí está topada a la base del impuesto sobre la que se va a determinar el impuesto sobre la renta. Y también se incluye otro porcentaje del 4% cuando son donativos a la federación. A la federación. ¿Alguna otra deducción personal? También podemos considerar a las primas de seguros de gastos médicos. Todas las cantidades que pague el contribuyente para asegurar los gastos médicos que pudiera tener de sus familiares, ya sean ascendientes, descendientes en línea recta, pues los puede considerar como deducibles. También en Proecon hemos tenido buenos resultados en este tema. Hay algunos gastos que se pagan por reembolso. Y los cuales, pues, la aseguradora retiene una parte por deducible o por aseguro, que cuando se llevan a la declaración anual, en ocasiones la autoridad dice, esta parte no te la cubro. Sin embargo, como es parte del gasto que está realizando el contribuyente, pues los hemos apoyado a través de medios de defensa y obtenido resoluciones favorables para ellos. Perfecto. Y, bueno, entonces dijimos, son gastos médicos, dentales, hospitalarios, gastos de funeral, los donativos, intereses, seguros de gastos médicos. ¿Cuáles faltan? Otro para, pensando en mi retiro, aportaciones complementarias para tu fondo de pensión, que la ley te permite hacer aportaciones adicionales, en tanto que no rebasan del 10% del total de tus ingresos, pensando en tu futuro. ¿Y esos tienen límite? Aparte del, alguno más bien de todos los que mencionaron, ¿tiene algún límite adicional? ¿O todos entran global al 10% o a los cuatro salarios mínimos? Bueno, la sumatoria de todos ellos, excepto los donativos, se van al límite que comentaba. Son el ser el único que tenía límite especial, los donativos. Así es, al límite del 10% o bien cuatro veces el salario mínimo, el que resulte menor. Ahora hay otros que no están dentro de la ley, que, bueno, a veces en la declaración vienen como deducciones personales, o en el mismo rubro, pero no son necesariamente lo que conocemos como deducciones personales, que serían propiamente estímulos fiscales, el caso de las colegiaturas, el caso de los depósitos en cuentas especiales para el ahorro, etc. ¿Quién me pudiera hablar de las colegiaturas? Bueno, aquí hay un decreto, precisamente, que tiene la resolución miscelánea, que te hace mención de las erogaciones por concepto de colegiaturas, partiendo de lo que es preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato o nivel similar. En donde te permite hacer una deducción por ciertas cantidades, que si tú las ves y dices, oye, pues, ¿en qué colegio quieres que lo meta por esas cantidades? ¿En dónde me lo van a recibir? ¿No? ¿O qué tipo de educación me van a dar? Eso es lo que la ley te permite hacer deducible en la declaración anual. Y los topes son esos los que manejan esos cuadritos que, si no mal recuerdo, lo más alto son 24.200, ¿o así? 24.500 para el nivel bachillerato. Ahí los tiene, ¿verdad? Si pudiera leerlos, nada más para recordar cuánto es. Sí, este estímulo depende del nivel educativo, vaya del contribuyente o bien de su familiar. Y para preescolar son 14.200, en el caso de primaria 12.900. Anuales, ¿verdad? Sí, son límites anuales. Para secundaria 19.900, para profesional técnico 17.100 y para el bachillerato o equivalente 24.500. Lo importante de esta deducción es que no está acotada por el límite que se estableció en forma global para todas las deducciones. Es decir, además de los cuatro salarios mínimos, los 98.000 pesos, el contribuyente puede también deducir esta parte del estímulo. Pero ya sería el común que se considerara dentro del límite, ¿no? Porque imagínate, si nos vamos a la alta 24.500 entre 12, pues estamos hablando... No, pues ya con los puros intereses ya consumiste tus cuatro salarios mínimos. En los tribunales, pues en qué tipo de colegio lo voy a meter, ¿no? Es donde salen los estudiantes privados, pero privados de conocimiento, ¿no? Entonces, como que no me están haciendo mucho el favor. Pero, ah, perdón. Sí, otra, aquí también hemos tenido respuestas favorables por parte de los tribunales. Uno de los requisitos que ha sido muy común que falte en el comprobante que se tiene que emitir para este tipo de gastos es la CURP del alumno. Y, pues, este requisito propiamente se estableció a través de reglas de carácter general. Entonces, en algunas sentencias que hemos obtenido, pues, han liberado al contribuyente de cumplir necesariamente con el dato de la CURP. Y, en consecuencia, pues, les ha permitido deducir este tipo de gastos. Es que ese es el problema, no nada más en el caso, bueno, ahorita que lo está mencionando con el caso de las colegiaturas, pero sí es común para muchos tipos de comprobantes que no se utiliza, digamos, el machote original de los comprobantes, sino además llevan complementos. Entonces, mucha gente luego no se entera que su actividad requiere, requiere en la emisión de comprobantes fiscales digitales, agregar un complemento que, además, no todas las empresas desarrolladoras de software que timbran los comprobantes fiscales tiene ese tipo de complementos y la herramienta del SAT no los tiene porque nada más aplica el formato general, digamos. Entonces, pues, sí, sí es un problema en este caso, ¿no? Exacto. ¿Qué otros requisitos existen para las colegiaturas? También se aplican medios electrónicos de pago, ¿no? También es así, es un requisito establecido en el mismo decreto que si para poder acceder a esta deducción es necesario que se realice el pago a través del sistema financiero. Y con las mismas observaciones que se hicieron en el caso de los médicos, menos común porque son escuelas, ¿no? Es menos común, la mayoría de las escuelas, pues, ya tienen una estructura más encaminada a ese tipo de pagos. De hecho, creo que son las menos las que no reúnen esa característica, pero el contribuyente tiene la posibilidad, sí, de acceder a un depósito, a una transferencia para poder aplicar la deducción. Realmente no hemos tenido muchos casos en los cuales el contribuyente se queja de que no se le quiso recibir el pago vía sistema financiero. Ahora, son distintos niveles de deducción de acuerdo al nivel escolar. ¿Qué pasa si el niño del hijo o el mismo contribuyente, pues, transita de uno a otro, ¿no? Durante el año 2014, por ejemplo, que pasa de preescolar a primaria, ¿no? Sí, parte de lo que, bueno, de preescolar a primaria creo que no conviene mucho porque en preescolar son 14.200 y en primaria se disminuye a 12.900. La estrategia podría ser que el niño repitiera el año en el quimio, el sexto de quimio, lo que cuándo es. Por ese tipo de supuestos la disposición le permite aplicar la que sea más conveniente para el contribuyente. Entonces, este no tiene límite más que el importe. Así es. Este, es, el límite es por nivel, por hijo, por nivel, o si tengo varios hijos, ¿qué pasa en ese caso? Cada uno, dependiendo del nivel en que se encuentre, podrá aplicar la deducción. Incluyendo a los hijos putativos. Sí. Son, tienen que ser descendientes con sanguíneos o pueden ser hijos adoptivos, ¿qué pasaría en ese caso? Los dos. No sé, todos los dos, los dos se consideran. Perfecto. Entonces, ¿algo más que quieran agregar respecto a las colegiaturas? Pues yo creo que aquí sería conveniente nada más que la persona que haga, realice las erogaciones, que vea que en el comprobante fiscal digital por internet, le pongan, le señalen que efectivamente lo pago con transferencia, tarjeta, etc. Porque, híjole, hay muchos colegios que por facilidad, comodidad, o por lo que tú gustes y mandes, pues la secretaria ahí le pone método de pago no identificado. Bueno, ajá, sí, pero hay ocasiones en que pagas con tarjeta y le ponen método de pago efectivo. A lo mejor no en el caso de las escuelas, pero es muy común en las gasolinerías, llega uno con la tarjeta y todo, y le ponen método de pago efectivo. Dices, oye, ¿y dónde, cuándo? ¿Y con eso ya? Y ya lo ponen por, es decir, de cajones es el que utilizan y ya no le cambian, ¿no? El problema es el pago cuando el contribuyente solicite un saldo, por si es el caso. Que no debería ser un obstáculo, porque no es un requisito obligatorio el del método de pago, eso de los que puedan poner NA, claro que el problema es que le ponen otro, ¿no? Claro. Sí, en este caso lo que podemos hacer es integrar ese estado de cuenta en el que se hizo el pago para poder amparar, que en efecto se hizo a través del sistema financiero. Pero también es el caso de los estados de cuenta, muchas personas no están acostumbradas a guardarlos. Y al estado de cuenta pone palomas y entonces a la basura. Sí, ese es otro tema. Y luego pide los estados de cuenta y si te sale en una cantidad fuerte, pedir los estados de cuenta de todo el año, digamos, así, si bajaste con diversas cuentas, pues sí, sí te cuesta, ¿no? Sí, sí te cuesta en ese caso. ¿Algo más respecto a las colegiaturas? No, ¿verdad? Seguro es todo. Y ahora nos vamos entonces a los estímulos fiscales fuera de las colegiaturas, que serían depósitos en cuentas especiales para el ahorro, adquisición de acciones de fondos de inversión y seguros para, primas de seguros para el retiro, ¿no? Como para pensiones. Aquí hay algo raro, Susana. ¿Por qué? Susana, porque el 185 precisamente que versa sobre el tema que comentas, te dice que hay un monto hasta 152 mil pesos. Sin embargo, en los límites del 10% de los ingresos totales o cuatro veces el salario mínimo, la ley te dice que también se deben de considerar esos. Entonces el 185. Entonces el 185, entonces ya lo entendí. Sí, es un tema interesante que vale la pena analizar cuál va a ser la deducción que debería... Que debería prevalecer el que más beneficie al contribuyente, ¿no? Exacto. En todo caso. Porque este tipo de deducciones pues sí tenían cierta característica, cierta, digamos, periodicidad que debe mantenerle el contribuyente. La intención es que llegue a los 65 años para obtener la pensión y pues ya vienen esquemas desde hace mucho tiempo que vienen los contribuyentes aportando para crear ese fondo de pensión en algún momento. Entonces son temas que también estamos invitando a los contribuyentes a que nos visiten para analizar la situación en la que se están encontrando respecto a esas cuentas que han venido creando para en algún momento pues obtener el beneficio. Sí, tiene varias revistas porque además, este, por un lado dices, bueno, los límites, a lo mejor ni alcanzo a aplicarlos por los límites y el problema es que cuando uno saca del ahorro el dinero, porque el común denominador de estos tres conceptos que es depósitos en cuentas especiales para el ahorro, compra de acciones de fondos de inversión y seguros para pensiones, es que estoy ahorrando, ¿no? Y mientras mantenga el dinero en el ahorro, pues, bueno, primero cuando lo aporto para el ahorro, digamos, es cuando me disminuyen la base del ISR. Mientras mantengo el dinero en el ahorro, pues ahí está. Cuando lo saco del ahorro es cuando tengo que pagar el ISR que dejé de pagar cuando lo metí al ahorro, digamos, y en ese caso si no se pueden aplicar por los límites, pues entonces se vuelve muy complicado, ¿no? Sí, tenemos un tema ahí precisamente porque la ley dice que cuando se retire, pues va a haber un impuesto sobre la renta, se va a considerar ingreso acumulable, y entonces, ¿qué sucedió si se aplicó la limitante? Y además es un ingreso acumulable hereditario, porque dice la ley que si el que hizo el ahorro, el heredó eso a un familiar, y el familiar es, bueno, una persona, ¿no? Y la persona retira finalmente ese dinero porque ya él es el beneficiario, que él tiene que pagar el impuesto que dejó de pagar el que originalmente aperturó el contrato y demás, ¿no? Entonces, digo, es algo que se supone que tiene que tener seguimiento hacia el futuro, ¿no? Además, ¿no? Sí, así es. Este, algo más, ahora, ¿cómo se...? Yo creo que la más sencilla de estas tres, pues son los depósitos en cuentas especiales para el ahorro, que pues prácticamente es ir al banco y hacer un depósito, ¿no? Y decir que es de ese tipo en un momento determinado, o no sé si quieren agregar algo con respecto a este tema. Bueno, pues sucede lo mismo con las aportaciones voluntarias al sistema de ahorro. También son sencillos. También son muy sencillos y actualmente los esquemas es, este, acudes con la FORE, dices la cantidad que deseas aportar a esta subcuenta y en ese momento también se le podrá dar el efecto fiscal para poderla deducir. La particularidad de estas últimas que estamos mencionando, la de los depósitos en cuentas especiales para el ahorro y estos tres, era hasta el año pasado que se podían, que no necesariamente las tenías que aportar durante el ejercicio en el que pretendías deducirlas. Simplemente te decía que lo podías, con que lo hicieras antes de que presentaras tu declaración anual, se podían aplicar en el ejercicio anterior. O sea, yo lo podía hacer en marzo de 2014 y haberlo aplicado como deducción en 2013, en el anual de 2013. ¿Esa disposición sigue vigente? Sí, continúa vigente, lo pueden aplicar. El problema ahorita que tenemos es la limitante. Los límites, esos límites. Es medio raro que yo hoy día haga una aportación a esos conceptos, hoy 20 y tantos de marzo, y pueda hacerla deducible en la declaración anual del 2014, pero así está previsto por la disposición. Era más que una deducción, un esquema de diferimiento del impuesto. Es un esquema de diferimiento que promueve el ahorro y el beneficio es diferir el impuesto sobre la renta, en este caso. Pero, pues bueno, a final de cuentas, pues por lo menos ahorita, si no tuviste las deducciones personales, a lo mejor podrías aplicar eso para hacer el uso del límite que estamos mencionando, con todo y lo discutible que sea el límite en ese caso. Pues algo más que quieran agregar respecto a la declaración anual, se nos está acabando el tiempo. Pues solamente que estén al pendiente de qué tipo de deducciones pueden efectuar en su declaración anual para que de alguna manera hagan valer los derechos que tienen según las disposiciones fiscales y lo hagan en tiempo. Estamos todavía en buen momento para ir preparando los documentos. Y en la Facultad de Contraduría y Administración de la UNAM, los esperamos con todo gusto en el área de asesoría fiscal gratuita. Perfecto. Bueno, el mayor parte del beneficio que tiene cumplir en tiempo con la presentación de la declaración anual, es que al aplicar estas deducciones, pues el contribuyente puede obtener el beneficio de esa devolución. Nos han dado a favor que para asalariados, ahorita con la aplicación para asalariados, pues puede obtenerla en cinco días y estamos esperando que se libere la aplicación para los demás contribuyentes, pero también el compromiso es que de parte del SAT, que la devolución la realizará en diez días. Y si no es así, pues los invitamos a que acudan a PRODECOM para iniciar una queja en contra de la autoridad fiscal. Pero entonces, solo asalariados son los únicos que tienen el beneficio de los cinco días. De los cinco días. Y los demás, pues tenemos que, aunque queramos ahorita presentar nuestra declaración anual, ¿no podemos? No, no podemos porque todavía no liberan la aplicación. La única que ahorita está disponible es para asalariados. Ah, ya. Porque, digo, que eso es también muy discutible, porque de acuerdo a la ley, el periodo para la presentación de la declaración anual es entre febrero y abril. Y este, como fecha, o sea, es todo el periodo, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Como fecha límite el 30 de abril, pero debería poder empezar desde febrero, ¿no? Bueno, de hecho, la ley contempla el mes de abril como tal, el periodo para la declaración anual de las personas físicas. Pero el SAT, precisamente para evitar que en los últimos días se saturen sus servicios, pues libera con anticipación la de asalariados, que la mayoría de los contribuyentes... En ciertos días, reglas de miscelánea que han extendido el plazo entre febrero y abril, ¿no? Exacto. Entonces, con la regla miscelánea, pues le da la posibilidad de que todas esas declaraciones que se presenten, pues se contemplen o se consideren presentadas a partir del mes de abril. Pero ahorita ya están generando las devoluciones de los contribuyentes que fueron presentando ya a partir del 17 de marzo que se liberó la aplicación. Pues esos contribuyentes que la presentaron y distribuyeron saldo a favor ya están recibiendo su depósito. Pues bueno, como usted ve, todavía nos queda mucho camino por delante en esto de las declaraciones anuales. Es el primer programa de la serie de cuatro que vamos a dedicar a este tema. Y pues los esperamos la próxima semana. Y a ustedes nuevamente les agradecemos el apoyo para la realización de este programa. Contador, pues gracias a usted en lo particular y a la PRODECON por la presencia para la realización de este programa. Gracias por la oportunidad. José, nuevamente gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Tendremos noticias de los dos en próximas fechas. Pues gracias, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.